¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comerme los dos Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, ¿qué hubieras ido? Ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que no te va a tratar como yo No te va a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Si hubieras ido Ya que tú hubieras conocido Ey, ¿cómo? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no Ey, 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 ey Tilla, 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 tilla Tilla, 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 tilla ¡Suscríbete al canal! 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 Quedarme pegado en la pared DJ subete reo Me gusta que me descomove Y tú en la noche I via mucho Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser franquería Papi, ya te duro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me arrequedé en la balde en la jate Y ella dice Una sorpresa azul y vamos llegando al club Pa' que ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Por la noche bella Que, que, que Que, que, que Que, que, que Que, que, que El piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado, lele, lele, desapágueme Corre caminos explotando como tenete Tú veía que andame La bella que andame Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitado, lele, desapágueme Corre caminos explotando como tenete Tú veía que andame La bella que andame La bella que andame Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de pedreo Me gusta que me lo incomode Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Anita, Anita Beso, beso bruma Por el WP Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Ey, cabrones, sun, man, music Once again, gang, 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 gang I'm a little my baby, baby Hoy casi, casi, yeah Estrello la mionca Me distraje viendo las foticos de tu pose, yeah Me gusta como ronca Ropa de diseñador toda exclusiva Que chimba las notas de vos cuando dices ¿Qué más, baby? Que vamos a comarnos, amor Que esto es hasta el amanecer Una vuelta con la ciudad Pero sabe que termina en el bar Una migática oficial Pero sabe que la roba, yeah El cuerpo es trabajado, pero se puso teta Y tiene el vicio de parcharse en sabaneta Tenía un capo, pero se aburrió muy rápido Le secuestró la camioneta Solo quiere estar soltera, perreando y facturando No somos culos, pero estamos vacilando Tú bebiendo, yo quemando, yo acostado, tú brincando Ninguno la parte como yo, por eso está llamando Que no suba la nota, cuando te sientas loca Te vas a quitar la ropa, pa' hacértelo en la troca Yo sé que a ti te gusta, y a mí que me provoca Y si estoy en la boca, bajo el efecto eco Y lo hacemos en la troca, amanecemos en la troca Nos rociamos en la troca, donde sea entramos en troca Baby, tú me tienes loco, loco, yo te tengo loca Y a las cuatro gente con Maluma se hundí en la troca Loco, 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 loco Que chimba esas notas de vos cuando dices ¿Qué más bebé? ¿Qué más bebé? ¿Qué más bebé? ¿Qué vamos a tomarnos? Porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad, pero sabe que termina en el bar Dirty boy Una amigatica oficial, pero sabe que la rompa Dirty boy Hoy salgo de la casa aceitada De camino con el chico pelicado Con la capa porque ando acostumbrado Paparazzi, los flashes, metían en ese gal Me metí una pila de alema y vacila Me chimba el mezcal, pa' el carajo, el tequila Si vamos a quemar, que esa de la más fina Y si esto se termina, que sea en tu barriga O perdones, si esta noche se nos acaban los condones I'm sorry, baby Totano y tomamos malas decisiones Si tenemos hijos a mí sin cojones No, mentira, mentira, mi amor, mentira Que chimba esas notas de vos cuando dices ¿Qué más bebé? ¿Qué más bebé? ¿Qué vamos a tomarnos? Que esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad, pero sabe que termina en el bar Una amiga tica oficial, pero sabe que la no pa' diario Ay, chee, 420 malos Ay, Dios santo amor Deje su hogar Alicácter Dios santo, mojad un rosa en la troca Le va a quitar el chofi Me caí pa' medallo y me ayudo a Cali, eh ¿Qué más bebé? ¿Qué más bebé? No terminar Eh, rosa Este deseo no lo puedo negar Der mirarte a un labio no puedo parar Rebocacion de nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Yeah Sabemos que la gente a este además Pero si lo pides, eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na-na-na, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na-na-na Touch of my body, feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Off of the bed, every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya Off of the bed, every time daddy comes down I feel the love, why I don't need no closure You feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza No, no, no Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza No, no, eh Mami, todas las penas quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala timidez, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizar, me fue la prisa All night long, guayando el Mahoma Oh, my baby, tú me la co-oh, no You drive me to your place I move to your D-D-Man, bitch I move to your D-D-Man, bitch Oh, my baby, tú me la co-oh, no You drive me to your place I move to your D-D-Man, bitch I move to your D-D-Man, bitch Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Revisando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides, eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres, puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, 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 es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Dime, mami, que a ti te parece Que yo te coja par de veces Pa' que le doy todo lo que se merece A ese totito a mí me enloquece Dime, mami, que te parece Que yo te coja par de veces Pa' que le doy todo lo que se merece Y ese cuerpo a mí me enloquece Eh, 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 eh Tú eres adictiva como el Toos Eh, 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 eh Tú eres adictiva como el Toos Tú eres una diabla de luz Mami, se va en puerta de luz Tú lo hiciste, me apagaba, siente el full Tú eres adictiva como el Toos Tú eres una diabla de luz Mami, se va en puerta de luz Tú lo hiciste, me apagaba, siente el full Prepárate, aglítate Aglítate Más cigarro pa' verte, mujer Prepárate, aglítate Tú eres adictiva como el Toos Tú eres una diabla de luz Ese va en puerta de luz Pa' mí que me hiciste un embrujo Tú eres adictiva como el Toos Tú eres una diabla de luz Ese va en puerta de luz Pa' mí que me hiciste un embrujo Tú te crees vía, yo te voy a pasar el tren Esa totita apreta como un kilo de feng No me sigue, pero me tiene en crufren Sin la perco, duramos pa'l de set Tú y yo volando como la hora Con baby fame, me lo mama flow, señora Underwater, chingando encima de la ola Te maquillo sin sefora, guachita Hermin, yo gante, no soy tu pololo Que cuando iba a darte, echa uno solo Te daba color hasta que pase el rolo Te compro el eva y te en hielo como Susie Si es pa' mí solo esa pussy Te abro las piernas como el Morsi El cuerpo me pide tu dosis De en hielo como Susie Si es pa' mí solo esa pussy Te abro las piernas como el Morsi El cuerpo me pide tu dosis Tú eres adictiva como el Tuz Tú eres una diabla de luz Mamá se va en puertas del lujo Colociste ma' pa' vaciante el full Tú eres adictiva como el Tuz Tú eres una diabla de luz Esa va en puertas del lujo Pa' mí que me hiciste un embrujo Ey, ey, crema J Leimamos que suena Mariel Con el Magno tiel Los Millocanta Mj la banda Mj Ma' el Mainor millocante Los Millocanta el club Dímelo étéる Dímelo, Gaby Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, en el ven, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojato Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé No me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, Julipe Y el Young es el remix Si no dejo a ti, amor Yo no quiero a nadie más Tú na' me tienes loca A mí me encanta Vete a projeción, mami Mami, te hagas emulgar Qué rico te queda ese pijama Mami, qué rico te queda pa' ti Si tu rojo que a mí me modela Lájalo del pelo, le doy lo que quiera Conmigo está ready, le compro botella Me quiero ver de mentir Cómo me pierdo con las piquis Má, tú estás rica Y la más dura de mi cita Yo quiero sentir lo que con otra no existe Má, dime qué me hiciste Má, dime qué me hiciste Hey, hey Si no dejo a ti, amor Yo no quiero a nadie más Tú na' me tienes loca Má, me encanta Vete a projeción, mami Mami, te hagas emulgar Qué rico te queda ese pijama Aprovechame, mami flechame Tómame reina Lo que quieres Tú te quedas bien Le compré las flores Vengo más de tres cien con olor a Chanel Chica, báilame Perréame Que yo quiero perderme Tú pierdete Te vas a hacer Si eres mi reina y yo tu rey Si no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú na' me tienes loca Má, me encanta No da' me llevar No da' me llevar Aprovechame, mami Te hagas emulgar Qué rico te queda ese pijama Qué rico te queda ese pijama No da' me llevar Tú no es contigo, amor Yo no quiero a nadie más Que no me llevar Si lo dejo contigo, amor Yo no quiero a nadie más Tú na' me tienes loca Que a mí me encanta Que to' m'a duchándonos Mami, te casé en monó Que el cuareje está en el pijama Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, nomás Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 a las 6 Enrolamos un philly pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley El locuro haciéndole a 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les creas Yo estoy al 100, humo a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto las ganas, mami, está to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les creas Contigo estoy al 100, humo a la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mami, está to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llama se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo, bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va polifam Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les creas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les creas Tírame una foto, toto La subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo sí la piloto, toto Y si tu novia quiere hacemos un nomad Dos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una materia Ella sabe quién soy, ya quiere que le de Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La costorita me dice Nicki Una motora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no Tírame una nude Ya no hago una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa, tira el que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y va hasta los mili Qué flow de esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos solo a donde no se ve Mami, esas chapatas de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no les crea Contigo estoy al cien, humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, estás to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Como el agua, como el agua Tú traes vida y mi alma Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Mi alma, eres mi cama Pedí a Dios que me dé su bendición Y él me dio tu amor y tu corazón Ahora ven, ahora ven Y dime que siempre tendré tu dulce amor Como el agua, como el agua Tú traes vida y mi alma Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Como el agua, como el agua Tú traes vida y mi alma Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Eres mi cama Tu cara una nana, me cura una nana Sin lujo te detalle Cuando le da fuego a los fillies Hasta que se apaguen, bebé Aquí hay mucha gente Pero pa' qué disimular si to' el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi mente Devórame rico que cuando la noche se acabe, bebé Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino, bebé Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino, bebé No sé qué me da más musa, bebé Si tenerte o que te me vayas Sale de bañarse en toallas, es modelo como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya Pero dile que él no me da la talla Todas las cosas que hace muellas las callas Diffan y el coble, compre las pantallas Yo sé que tú me piensas, baby Quería hacerte mi first lady I just wanna fuck you Tell me where you been at I've been reminiscing lately I will have a new love maybe Baby come back, don't make me We should have sex, sex, sex Like we did daily, daily Pa' qué buscarte si sé en dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estado A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, qué divino, bebé Dime qué somos, dime qué fuimos Dime qué seremos, después del peso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos nos conocimos Qué diablo fue lo que hicimos, bebé Ay, pa' chingar, estoy pa' ti Todas las veces que tú pidas A ti yo te daría de por vida Que eres mala, una diablo venenosa se me olvida Y quiero otra despedida, ay Pero ya, goodbye, adiós, sayonara No me beses, porque se me para Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ay Y es verdad Tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida yo fui lo más real Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual Yeah Tú fuiste una de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es del estrés No sé cuándo pa' que murió el interés No sé si un te amo vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es bueno y deja que tú y yo chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Mejor sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerda lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que es divino Sigue tu camino Amame así Tócame así Mírame así Bésame así Vamos juntos Amame así Tócame así Mírame así Bésame así Vamos juntos Vamos juntos Fue tan claro Fue tan claro cuando Tú entraste y yo sentí Que otra vida te conocí Y en mis sueños yo te vi Déjame admirarte Como un cuadro en cine Tus colores me pinté Es mi musa para siempre Amame así Tócame así Mírame así Mírame así Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos No cambie así, no cambie así Mírame así, es así, vamos juntos Vamos juntos Aquí estoy Dame la mano, dame la mano Sin decir nada Y sin preguntas Dame la mano, dame la mano Ella nunca dijo yo te quiero Y no te entiende porque Ella nunca dijo yo te amo Su voz le grita el viento Ella nunca dijo yo te quiero Si no te tengo pa' qué Si no te tengo pa' qué Cuando tu voz no dice nada Dame la mano, dame la mano 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 Es tu voz, tu cuerpo, cada pensamiento Amor y delito infinito No sé muy bien lo que siento Pero tal vez es cierto Odio decir no a los sentimientos Pero cuando tomas mi mano yo tiemblo Intento soltarme y no lo consigo Y aún te quiero, aquí conmigo Ella nunca dijo yo te quiero Y no te entiende porque Ella nunca dijo yo te amo Su voz le grita el viento Ella nunca dijo yo te quiero Si no te tengo pa' qué Si no te tengo pa' qué Cuando tu voz no dice nada Dame la mano, dame la mano 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 Tú, amor, un vaso de agua Y tú, amor, un vaso de agua No me puedo despegar Atada entre tus dedos te pedí Que no me asustarás Dame la mano, dame la mano 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 Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más No te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañas los carros Hacer el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, doy otro engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Yeah Oh na, na, know you want to lay that fire on me Oh na, na, undergraf, gon' make my body go Make my body go, pink, bonk, pink You're giving me that pink-pink, bonk, bonk, pink Make my body go, pink, bonk, pink You're giving me that pink-ping, bonk, bonk, pink Aye Gimme me that chiquitaba, nah Ima make you sing, oh na, nah Pink-bonk, pink You're giving me that pink-pink ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que diga sus miedos será descalificado El que tenga tropiesos será dejado a un lado Pero cuando encuentres un camino sin buscar Descarga, descansa tus huesos y a bailar Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Confía en mi cora Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Que no me importa, que no me importa Que no me importa, que no me importa El que olvide sus sueños se convertirá en esclava El que no se levante será descorazonado Pero cuando veas una luz fuerte brillar Despierta, despierta, despierta Despierta, despega Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Confía en mi cora Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Que no me importa, que no me importa Que no me importa, que no me importa Que no me importa, pero venga va No te sientas mal, nada te da igual Que no me importa, pero venga va Como yo, otra igual no hay Venga va, confía en mi cora Puede ser que pasen las horas Venga va, a mí no me ignoras Que no me importa, que no me importa Que no me importa, que no me importa Como, caela Yo te voy a ganar Como, caela Que no me importa, que no me importa Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa No se pasa Porque estoy enferma Porque sigo esperando Y ya nada es lo mismo Ven a curarme Porque estoy enferma Y por eso te canto Pa' no perder el ritmo Con la maldita idea que regresa No se pasa Te quiero como a nadie Pero termino el viaje Como cerrar recuerdos Ahora que ya no nos vemos Te quiero como a nadie Pero termino el viaje Como te borro de mi piel Aunque me duela Y yo te olvidaré Te juro que lo haré Un día volverás a sentirme entera Y yo te olvidaré Te juro que lo haré Sin ti conseguirás sentirme entera Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa No se pasa Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa No se pasa A mí me falta el aire Y me sobra equipaje Sé que nada es eterno Pero yo te echo de menos A mí me falta el aire Y me sobra equipaje No tengo nada que perder Si no regresas Si no regresas Y yo te olvidaré Te juro que lo haré Un día volverás a sentirme entera Y yo te olvidaré Te juro que lo haré Sin ti conseguirás sentirme entera Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa No se pasa Que duele mucho Recuerdo tuyo Aún me enferma Que duele mucho Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa No se pasa Yo con la costumbre de romper promesas Yo con mis excesos de pensar Yo con la maldita idea que regresa No se pasa La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo En Magos Boom, 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 boom Bedá- FBI Boom, boom, boom женé, mieru 있다 Ven y quédate a mí Vela, velada El tiempo no pasa sin ti Bella, bella Drip, drip, you're on my mind Bring the hit on the vibes Drip, drip, you're on my mind Don't go La melodía Tu cuerpo en la playa de clan Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes boom, boom, boom And my heart goes boom, boom, boom And my heart goes boom, boom, boom When she sings to me I just love this melody My poison, my remedy La, 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 la Love some mysteries When I feel her close to me Vente a mi lado La, 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 la La melodía Tu cuerpo en la playa de clan Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes boom, 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 boom Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Súbelo And my heart goes boom, boom, boom And my heart goes boom, 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 boom And my heart goes boom, boom, boom Where we go, 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 go Till we end up under the moonlight Ready for takeoff Know what you came for tonight I know we won't stop One thing on my mind You got my focus No, no, we drift down Pet wine and roses Leave the world behind You kill me more Like no one else Close the door Weave your spell Across the floor You got me so, so good Where we go, 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 go Till we end up under the moonlight Yeah, we know, 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 know Everything that we do will be alright You touchin' my soul, my body You got me so holy Where we go, 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 go Till we end up under the moonlight Don't keep me waitin' for your lovin' Tonight I need you like the air I breathe I want to do many, many dirty things to your body I need baby, baby, come dry That's for me, babe You kill me more Like no one else Close the door Weave your spell Across the floor You got me so, so good Where we go, 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 go Till we end up under the moonlight Yeah, we know, 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 know Everything that we do will be alright You touchin' my soul, my body You got me so holy Where we go, 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 go Till we end up under the moonlight Oh, go, 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 go My heart got stolen somewhere in Ibiza Like a fool I began to love a stranger but then I was alone on the beach in Ibiza I tried to make you mine cause you look so divine And I still am cause I lost and you chose another one But I had to give a try cause I adore the way you smile Fell in love with you in Ibiza Summer 2021, I remember just when My heart got stolen somewhere in Ibiza Like a fool I began to love a stranger but then I was alone on the beach in Ibiza 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 Hola mi bebé bebé, ya mamá me, ya mamá me, ya mamá me Hola mi bebé bebé ¿Qué no habéis estado by anybody? ¿Qué no habéis estado por ti? Hola mi bebé bebé Ya mamá me, ya mamá me, ya mamá me Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, llámame, llámame Hola mi bebé And when you say my name, my world is scrambling I feel complete, all I need is your mystic touch Don't worry about it now, I'll keep you safe and sound We're so in love Hola mi bebé, llámame, 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 llámame Hola mi bebé, hola mi bebé, llámame, 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 llámame Llámame, 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 llámame